Dos horas con 55 minutos y más de 400 casos de persecución política durante el anterior gobierno han sido recogidos por comisiones conformadas por el Consejo de la Justicia, denominadas por la Verdad y la Justicia. Informa a continuación Fabiola Santana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, desde el 21 de agosto en que el Consejo de la Judicatura Transitorio conformó esta Mesa por la Verdad y la Justicia, se han presentado más de 400 casos y solo 100 de ellos tienen que ver con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. El presidente de esta comisión ha dicho que esperan más de mil casos a nivel nacional. Existen 1.550 procesados, existen 110 sentenciados, 1.200 bajas. Y quienes se hayan sentido perseguidos políticos en los 10 años de correísmo podrán llenar un formulario en la página web del Consejo de la Judicatura hasta el 21 de octubre. En noviembre ya esta Mesa de Trabajo tendrá un informe final. Por su parte, los consejeros del organismo esperan que el nuevo Consejo de la Judicatura Definitivo mantenga esa temática de trabajo. Pretendemos ponerle toda nuestra energía para terminar el informe. Pero si eso no sucediera, sí haríamos una petición al Consejo de Participación para que se integren las obligaciones del siguiente Consejo de la Judicatura. Estamos en este momento haciendo el ejercicio de conocer este sistema de persecución política que a la posta ya sabemos a qué nos condujo. Cabe recalcar que en el cronograma de trabajo establecido por esta Mesa del Consejo de la Judicatura está visitar las provincias para conocer cada uno de los casos. De entre ellos, escogerán los más emblemáticos para hacer audiencias públicas. Hasta aquí nuestro informe. Buenas tardes.